Bueno, hoy estamos acá en Perú 21 con el defensor del pueblo, flamante defensor del pueblo. Cuéntenos, ha habido un contrasentido en las funciones de la defensoría, ¿no? Usted está haciendo cosas distintas, ¿no? Está yéndose por caminos donde no iban sus antecesores, ¿no? Me parece que hay un poco de... Asumir la defensoría tal cual lo dispone el artículo 161 o 162 de la Constitución más la Ley Orgánica 26.520 implica cumplir un rol de carácter coadyuvante, exhortativo, no menos importante y empezar a ver si los servicios que brinda el Estado están acorde a los estándares mínimos. Y esa es la labor para poder estar en cada lugar, viendo cómo la respuesta del Estado frente a los grandes problemas que tenemos. Y naturalmente, después de haber estado lunes y martes aquí en las instalaciones de la defensoría, teníamos que trasladarnos al norte porque el problema del dengue es un problema muy fuerte. No hemos llegado todavía a la meseta. Quisiéramos pensar que ya hemos llegado para empezar a decrecer y empezar un poco a entrar en la calma. Pero también viendo los temas del fenómeno del Niño, la exposición interesante de Cenami, cómo se está moviendo el calor del agua y la proyección que se tiene. Y hay preocupaciones ya más ahora en todo lo que es la libertad y el ambayeque, donde si bien afectaba el fenómeno del Niño, no era con tanta incidencia como peor y tumbes. Entonces, la alerta tiene que ser temprana para trabajar antes de, porque después de, ya no tiene sentido muchas veces. Y el costo de inversión de manera preventiva siempre es más ventajosa que después de. Entonces, vamos en ese camino. Estamos fortaleciendo nuestras oficinas zonales desconcentradas para que a través de ellos podamos tener presencia activa como Defensoría del Pueblo y que ciertamente la presencia, además, permita que la población encuentre una entidad, un espacio para poder establecer sus reclamos y desde ese ámbito ser colaborativo con el sector que representamos, que es más de 30 millones de peruanos. Y que necesitamos, además, que todos ellos empoderen el criterio de la participación en la función gubernamental. Creo que le va a dar un carisma social al cargo, ¿no? Estamos poniendo como agenda temas de la estructura social. O sea, niñez, trata de personas. Estamos poniendo con mayor relieve la participación de los derechos humanos también y evitar la conflictividad social. O sea, tanto se ha elevado la conflictividad que hoy día es un factor muy fuerte que detiene crecimiento país. ¿Qué cosa en conflictividad social, por ejemplo, harían ustedes? Por ejemplo, hoy mismo usted nos ha encontrado en una reunión con todos los sectores laborales que pertenecen a la entidad pública. Reclaman el incumplimiento de la ley 31.188, que regula todo el proceso de negociación colectiva. Ellos necesitan pisos mínimos en febrero o marzo para que sobre esa base empiecen a discutir su demanda de negociación colectiva centralizada. Entonces, cuando no cumple el Estado eso, o cuando el gobernante no cumple, exacerba innecesariamente los ánimos y empezamos un nuevo conflicto. Y eso paraliza al sector público. Y si paraliza al sector público, el sector privado se perjudica, la ciudadanía se perjudica. Y finalmente, quien paga la factura es nuevamente el Estado. Cuando debemos ser un Estado previsor que trate de evitar todos estos conflictos, estableciendo vasos comunicantes, mucho diálogo y llegar a consensos. Porque yo sí creo en el razonamiento de las personas, sí creo en la tolerancia de las personas y sí creo que podemos llegar a buenos acuerdos cuando ninguno soslaia el espacio de otro. Bueno, hablando del espacio de otro, ¿no siente que de repente la oficina de conflictos sociales en la PSM puede sentir que usted está un poco entrando por varios lados? No, no, de ninguna manera. Mira, nuestra única aspiración es que nuestro país encuentre paz, encuentre orden y sobre esa base pueda desarrollarse. La mejor plataforma para cualquier país democrático es, aun cuando hayan demandas sociales, aun cuando haya demandas de carácter de derechos humanos o lo que sea, se puede establecer un nivel de comunicación a ser agenda común. Y esas agendas comunes no se resuelven de noche a la mañana, hay procesos. Pero cuando la gente siente que en ese proceso está incluido, favorece a todos. Y cuando se hace una gran convocatoria para seguir programas de niños, para seguir programas de indigencia, mejorar los programas de las personas con habilidades diferentes, entrar al terreno, digamos, de las personas de mayoría de edad, y empezar a trabajar todos esos estamentos, ¿qué encontramos? Encontramos eco en una sociedad que no está atendida. Pero si lo atendemos, yo creo que habremos bajado grandemente la conflictividad. Y además hay un tema fundamental. O sea, cuando alguien reclama, escuchen. No necesariamente el reclamo es no viable. A veces nos cerramos, pensamos que son gente que están revoltosos, que están así, que están así, y nos confundimos. Más nos confundimos, creo yo, estigmatizando a las personas. Yo, desde este espacio, y lo que hemos conversado ya con todos los asuntos, vamos a trabajar muchísimo para evitar la discriminación, para evitar la estigmatización, que todos somos iguales ante la ley, y empecemos a tratarnos de ese modo. De decirlo, lo del niño, por ejemplo, porque claro, también hay, de repente alguien en el Ministerio de Provinciales Vulnerables, de la mujer, o alguien en otra entidad, siente que hay una duplicidad de funciones. O usted va a trabajar con el gobierno, digamos, en algunos ministerios, en algunos gobiernos. O sea, no es opcional. Claro. Es, de verdad, es. El factor coayuvante nos permite graficar. A veces, y yo pienso que somos un ente colaborativo, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Es invadir el espacio de las entidades reguladoras? ¿Invadir el espacio de quienes manejan, desde el gobierno, la conflictividad social? De ninguna manera. Tiene que entenderse a la defensoría bajo el espacio estrictamente del marco constitucional y legal. ¿Qué es? Acá tienes el gobierno, acá tienes el Estado, y acá tienes la sociedad. El Estado tiene prerrogativas, atribuciones, funciones, y el pueblo lo único que tiene es derechos. Ninguno puede estar por encima. Por eso hay que evitar el abuso de poder. Y para evitar el abuso de poder, tiene la defensoría del pueblo, que representa a más de 33 millones de peruanos, que tienen que querer empoderar y estimar su defensoría, que estará ahí para defender sus derechos. ¿Qué abuso de poder, por ejemplo, recuerda usted o que ha visto últimamente el Estado? Por ejemplo, en estos momentos usted acaba de ver algo muy simple. El incumplimiento a una ley exacerban los años. O sea, yo no creo que la clase trabajadora estuviera toda la mañana trabajando en la defensoría, si es que sus demandas, si es que el Estado cumpliera sus deberes. Más de omisión que de abuso. Yo creo que más se peca de omisión que de abuso. Porque yo veo poco un Estado más agresor, no tanto así, pero omitiendo nuestra función, si abusamos de los derechos y conculcamos muchas veces derechos. Ahora, le preguntaba, porque usted dijo esto de... A veces se necesitan escucharlos simplemente, ¿no? No voy a ser que sea solamente la foto y de repente las demandas quedan ahí. No, es que cuando uno conversa, identifica cuáles son los más grandes problemas. Y identifica además cuál es el norte, cuál es el procedimiento a establecer. Entonces, si hacemos, estamos contribuyendo. Y si identificamos problemas serios y buscamos la solución, estamos también contribuyendo. Entonces, esa labor coativante, colaborativa, esa labor de exhortar, de combinar, de que se cumpla la ley, sí es bueno. Porque además, supervisar la función del sector público es fundamental en el manejo de todo lo que se llama los servicios. Entonces, vamos en ese camino. Creo que nada nos desalienta, más bien nos fortalece estar cada día con la población. Hemos recibido mucha simpatía allá en Suyana, en Piura, en el trabajo de calle, de campo que hemos hecho. Ayer ya en Chiclayo, trabajando también, hay temas que vamos a... yo sí quiero hacer un llamado muy grande a la prensa, porque hay que trabajar temas estructurales también con relación al manejo de la cosa pública. O sea, no es patrimonio de una persona, es patrimonio de todos los peruanos que el sistema de administración pública sea correcta, sea prolija y ciertamente esté vinculado a resolver las grandes demandas. Usted habló de discriminación. Recuerda mucho el discurso que dio cuando juramentó, ¿no? No recuerdo discriminado a nadie. No, no, usted no, sino que usted siente de alguna manera que hubo discriminación hacia usted. No, yo creo que... O que lo debe extender, ¿no? Mire, es... A ver, para hablar en concreto, los excesos de una persona no comprometen a todos, pero sí hay que reconocer que hay excesos. ¿Hubo excesos de quiénes, por ejemplo? Yo no quiero hablar de alguien, porque ya siendo autoridad podría más bien causarle un daño, pero lo cierto y lo concreto es que por lo menos el entorno más cercano a mí ha tenido acceso a información o a expresiones bastante peyorativas respecto a mí, con juicios de valores que describen, por ejemplo, mi característica de provinciano, que tengo limitaciones de carácter intelectual inclusive, diciendo que ni siquiera soy abogado, ¿no? O sea, hecho contrario a la verdad. O decir, por ejemplo, a un equívoco que tuvo el Ministerio Público después de más de dos meses, decir que, por ejemplo, que yo tengo carpetas, y yo le digo con toda honestidad, si hubiera tenido una sola carpeta, no me hubiera presentado, porque sé lo que significa honrar este cargo, sé lo que significa, además, poder pedirle un voto al Congreso, a la República, cuando uno está mal, ¿no? en términos, dijera, de cuestionamiento. Entonces, respecto a mi pasado político, yo puedo dar mil explicaciones, porque sí, pues, porque sí, pues, tienes esa obligación, porque es tu pasado. Pero respecto a temas, por ejemplo, raciales, a temas que son de injuria, de infamia, y ya, pues eso, no puedes responder, además, te resientes tú mismo, y dices, ¿cómo puedo responder la infamia? O sea, solo que las mentiras siempre necesitan de cómplices para poderse sostener en el tiempo. La verdad se abre paso solo, y confío mucho que así sea siempre. Para esta carta racial, o la discriminación, como usted dice, nos recuerda mucho al presidente Castillo, ¿no? Sí, pero no lo miro en el ánimo de victimización. No, yo creo que no es correcto. Es por eso que, inclusive, no quería identificar ese grado de agravio, ¿no? Sino más bien, ir por el lado de que es mejor que me hayan hecho sentir así para esforzarme mucho más en esa población vulnerable, que quizás no ha tenido el acceso. Mire usted, sí, pues hay gente que puede tener limitaciones en el desarrollo mental. El problema es el Estado que ha hecho. Claro. Es un Estado ausente. ¿Usted cree que el Estado se sostiene con el impuesto que pagamos nosotros día a día? No. El Estado se sostiene porque hay un aparato productor que está en el sector estrictamente minero. el otro en el sector pesquero, el otro en el turismo, el otro en la agricultura, la agroexportación y otras actividades que han generado riqueza, que generan riqueza. si no existiera nada de eso, ¿qué sería del Perú? Bueno, le menciono esto porque... Entonces, ahí va el enfoque, ¿no? O sea, todo eso que produce dinero para el Estado y ser redistribuido debe tener prioridades. no en lo suntuoso, no en la extravagancia del gasto público. ¿Ha habido despilfarro? Históricamente en el Estado, sí. ¿Por ejemplo, qué casos recientes? Muchos casos que ustedes lo han cubierto como medios, ¿no? De gobernantes que a veces han priorizado temas que no son las que han ido, como yo llamo, a la yugular, a la base social, a la estructura. ¿Por ejemplo, uno? Hay muchos, yo no quisiera, repito, utilizar esos términos, pero ustedes lo han cubierto, pues, ¿no? Temas de excentricidades, temas de gastos que a veces no van en la medular. O sea, lo que quisiera es que todos esos recursos públicos que son generales de lo que estamos hablando, ¿no? Si distribuyes bien para el sector más vulnerable y generas una nueva sociedad, creo que lo han superado bastante bien. No más pobres de un país rico. Creo que es una bonita expresión y se mete muy adentro, pero qué difícil es trasladar la perorata en la administración pública, ¿no? Se lo digo porque hay quienes creen que este cargo, además de ser político, es candidateable, que están creando un candidato como usted. No, 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 yo me voy a desperjudir de eso porque sí va a dañar muchísimo. Lo niega, usted no va a ser candidato nunca. Yo, mire, yo no pensé jamás ser defensor del pueblo, le estoy muy honesto. Y ahora lo es. Ni siquiera hace unos meses. Se buscaba un consenso en el parlamento y yo pedí. No es que no es que dijeron este algún partido vino o alguna bancada vino y me dijo este, ¿sabe qué? Quiero que tú seas, ¿no? Yo quiero ser honesto entre el país. Yo pedí estar acá. Pero lo pedí no con fines electorales, no con fines que más adelante podría desdibujar, sino con el fin de servir. ¿No va a ser candidato después entonces? Yo no sé, pero yo quiero servir. Y, ¿sabe? Cuando ya metemos el tema electoral, entonces vienen las grandes disputas. Claro. El deseo de desdibujar, no. Porque el cargo de defensores tiene mucha exposición, tiene mucho acceso al auditorio de vulnerabilidad, justamente a las causas justas. ¿Y sabe por qué yo hablo siempre del reconocimiento de la estructura democrática de este Estado constitucional de derecho? Hablo porque los enconos destruyen a las personas. Y yo les pido, les ruego, les pido licencia, no sé, encarecidamente, no deslegitimen la Defensoría del Pueblo. Claro. Porque puedo ser yo o puede ser cualquiera. Lo único que deseamos de todo corazón es servir. Al Pueblo. Y entonces, claro, hay que servir con dedicación, con todo el tiempo, con todas las ganas. La palabra es que es el pueblo, además. La palabra es que es el pueblo, pero es que a nombre del pueblo mucha gente hace cosas malas también. Hace cosas malas. Lo has dicho, ¿no? O sea, el pueblo no es para utilizarlo como parte de nuestro discurso y la prioridad del pueblo, es el saber sentir lo que siente, que está durmiendo en la calle. Pero no descarta, entonces, un futuro político de otro nivel. No, yo estoy en estos momentos enfocado en trabajar por los que más tienen. Y si desde este espacio podemos hacer institucionalidad democrática y fortalecimiento para que los partidos políticos hagan docencia, se fortalezcan todos, entonces, como yo no tengo un partido, yo te diría, a priori, no voy a ser candidato. No, es más, en un tiempo muy corto habrá un proceso electoral. Mientras no tenga partido. Entonces, ¿habrá un proceso electoral? Claro, el 2016, el 2026 va a haber un proceso electoral y yo voy a estar ejerciendo la función. Entonces, necesito que esta defensoría se mantenga independiente. No, definitivamente no. O sea, los compromisos se asumen para cumplirlos. Y desde esta defensoría vamos a invocar más bien que se fortalezca la democracia, que se fortalezcan los partidos políticos, solo que hay que también reunirnos con ellos para decirles, ¿sabes qué? Hay que hacer docencia. ¿Se van a reunir con los partidos entonces? Claro, ¿por qué no? ¿Tienen algunos en la agenda? Con todos. No hay que discriminar a nadie. O sea, con todos hay que reunirse. ¿Y si hay que salir? Con todos. Con todos. O sea, y aún con los que no, no hayan votado por mí. No simpatizaban mucho. Por ejemplo, Renovación Popular. Igual se va a reunir. Nunca votado. Y voy a estar hoy día a las seis de la tarde con el señor alcalde viendo temas comunes de función pública. Eso no me... O sea, yo no podría jamás en mi vida incorporar en mi conducta un tema separatista. Un tema... No, no. Es mi obligación. Y hay que apoyar al alcalde. Y hay que apoyar a la presidenta. Y hay que apoyar a los gobernadores regionales, a los alcaldes, porque ellos tienen una obligación de trabajar por su pueblo. Y ese pueblo... ¿Le gusta la presidenta? ¿Votó por ella? O sea, ¿votó por Castillo? No quisiera revelar esa... ¿Votó secreto? Esa votación. Sí, siempre he dicho en mi vida que quien sea que salga elegido hay que apoyar. Existe un momento electoral. ¿Juguilla no se ha reunido todavía? No me he reunido. Espero... Si no es por su invitación de la señora Dina será por nuestro pedido que ahora justamente con todos los sindicatos hemos acordado solicitar una cita. Lo haremos. Pero no en tanto me vislumbra a mí o me atrae a mí reunirme. De ninguna manera. En lo personal nunca he solicitado cita. Ni con el señor Castillo, ni con la señora Dina, ni con el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Con alguna conexión con Castillo? Falso, absolutamente falso. No, no, totalmente, totalmente. Las únicas veces que asistí a Palacio fueron en las cuales la bancada ha sido invitada y naturalmente hasta la puerta o hasta el hall sí, estuve hasta ahí. Más allá de ninguna manera cuando empezó mi labor técnica, únicamente técnica en el Congreso de la República ya no fui nunca más porque... Pero fue, este trabajo tenía, fue invitado por Pedro Uribe, si lo ha admitido. Ah, claro, claro, indudable. Claro. ¿Sigue con buenas conexiones ahí? Conexiones, no, muy buenas relaciones. digamos. Amicales, laborales. Amicales con todos los congresistas. Repito. Con algunos en particular. Con los que votaron y con los que no votaron. Yo tengo estima por todos y creo que eso me ha llevado a que nueve bancadas respalden la candidatura y creo que me siento honrado con eso, ¿no? O sea... ¿Qué foto me ponen acá? No veo todavía la de Cerrón. La foto... ¿No era de Cerrón? No, no. Pero ¿sabes qué quiero poner la foto? ¿De quién? Del que duerme en la calle. Del que duerme en la calle. De ese niño. Acá en la pared. De ese niño sin esperanza. Ajá. De él quiero para que cada vez que salga me recuerda o cada vez que ingrese me recuerde que ese es mi objetivo. Ese es... Ya no ladín, ya no... No, es que lo que ocurre es que en los partidos políticos y cuando uno ejerce un cargo que viene de ese relacionamiento en sus despachos siempre ponen... Al irregalón. Siempre, siempre, siempre. O sea, no es... O sea, en los momentos ocurre. Si usted visita un despacho congresal y encuentra la foto de líder de ese partido, ¿no? Entonces, en ese entonces la presidenta era la señora y como había una foto que nos tomaban juntos... No, no era Ollanta. El presidente de la república era Ollanta. El presidente del partido nacionalista era la señora, ¿no? Entonces, claro, eso ya le da mil veces la explicación, pero igual, o sea, es parte de, ¿no? Hay que superar eso. Pero entonces va a poner la foto de un niño, digamos, simbólicamente... Sí, 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 porque, o sea, al poner la foto de ese niño abandonado, de esa madre sola, al poner de ese personaje con habilidades diferentes, con la esperanza de querer contribuir también con el Estado y poner de esas poblaciones vulnerables, indígenas, que no tienen un techo, o sea, no tienen los mínimos servicios, que felizmente le cuento algo. Conozco todo el Perú. Y me es fácil para mí ir a cualquier lugar. Desde la zona, digamos, en el norte, desde la frontera al sur, al oriente, al occidente, al este, al oeste, igual. Siempre voy a estar con ellos. Esa es mi labor, mi función, mi dedicación. 24-7, ese es el término que yo utilizo. y yo sé que quizás algunos todavía no estaban acostumbrados a ese ritmo. Vamos a trabajar así acá. Yo valoro mucho el aporte técnico de especialidad y de profesionalismo que existe aquí. y ya les he dicho que yo he venido a colaborar con ellos. Yo me siento menor que ellos. O sea, menor no en edad, sino menor quizás en el expertise. Ayer se han comunicado por el tema del señor del Chifa. No sé si fue de oficio o fue usted el que fue su mano. Estamos haciendo un constante seguimiento a todas las funciones y las adjuntías tienen autonomía en ese sentido para poder reaccionar rápidamente. ¿Pero usted tiene una opinión sobre ese caso en particular? ¿Que fue defensa legítima defensa? Bueno, ya salió libre el señor. Mire usted, nosotros estamos aterrados. Y aterrados porque la criminalidad ha sido constante y va en aumento. Fuera bueno que si este año hemos cerrado con mil homicidios y que el próximo año terminemos con 999. O sea, sería ideal, ¿no? Pero a veces esa cifra se incrementa, se incrementa, la sensación de inseguridad es grande. Y la pregunta es, ¿bajo ese clima las inversiones ahuyentan o vienen? Se ahuyentan. O sea, la convulsión social, los problemas estructurales que vivimos, sí ahuyentan las inversiones. Quisiéramos ahí o sea, una gran cruzada para dialogar con todos los que ven el tema de la seguridad ciudadana que no es ni el municipio ni el ministerio del interior únicamente, sino, curiosamente, el ministerio de la mujer debería ser el primer convocado. Pero claro, cuando hay agendas por la población vulnerable, o sea, ese niño no ha atendido hoy, el mañana, o sea, no, no, pero, a ver, ¿qué le puede exigir el Estado a una persona que nunca ha tenido Estado? O sea, que el Estado siempre ha sido indiferente. Temas nutricionales, ni qué decir, temas de abandono, vuelvo a decir, o sea, si mañana tú ves a una persona y dices que su coeficiente, claro que sí. ¿El ladrón es víctima? Claro, el ladrón en su momento ha sido víctima del abandono. Claro. Claro que sí. Es una forma de verlo, ¿no? Claro, o sea, porque el círculo virtuoso es trabaja, invierte en una niñez saludable y vas a encontrar una mejor sociedad. Claro que van a haber seguramente excepciones. Claro, también hay gente pobre que no roga, ¿no? claro. También hay gente honesta, ¿no? No vamos a justificar un que rojo. Claro. Ni por pobreza ni por nada, sino lo que yo veo es el abandono, el que la gente, la población no tenga conectividad con los gobernantes, aun cuando lo eligen, ¿no? Es justamente porque no ven pues un Estado que esté presente con ellos, ¿no? Entonces, si ve usted un Estado presente con ellos en todo momento de su vida, desde la etapa gestacional y los llevas adelante hasta la edad de los 18, 17, 18, 19 años, que ya son parte de muchos de ellos del PA, de la población económicamente activa, entonces usted encuentra una fortaleza enorme en su PBI porque esa población te empuja para arriba, pero si usted encuentra el lastre, el abandono desde la etapa gestacional, su primera infancia, su niñez, su adolescencia, y lo pones al mercado, ¿qué? ¿qué vas a recibir? ¿qué has producido? Si no has sembrado, ¿qué vas a producir? Entonces, esas grandes fracturas sociales hacen que la clase política, hacen que las autoridades no tengan el respaldo social. ¿No creo que también hay una victimización ahí? No puede ser victimización. Es decir, hay ricos que roban, hay pobres que no. No, 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 no. Claro, es condenable la actitud de valores es que justamente, mire usted, si no hay amor en tu corazón y te contratan para que matas, o sea, ese valor ya no es parte de él. Entonces, para esa persona le resulta normal quitar la vida de las personas. Para nosotros es el valor más sublime, pero para otros no es el valor más sublime. Entonces, si es capaz de eso, entonces, de agredir, de lesionar, de robar, de extorsionar, ya pues tantas variables de la conducta criminal que es propio e inherente de aquel personaje que nunca recibió nada y no tiene esperanza de vida además, salvo las que se ha ganado solo quizá haciendo todas estas cosas mal. Entonces, por un lado, no justifico de ninguna manera, pero es evidente que el Estado tampoco no ha trabajado en esa línea. Entonces, hoy yo no sé cuánto costará sacar a los niños de eso y que es nuestra mayor inversión. Como repito, las más grandes captaciones económicas vienen de nuestras políticas de productividad. ¿Qué van a hacer con los niños? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, para atacarlos de la delincuencia, del palillaje o de esos riesgos? La droga también, ¿no? Hay, 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 yo más o menos, hemos estado haciendo ejercicios ya trabajando, segmentando un poco. Mira, hay una población infantil que vive en las calles, no tiene dónde dormir. O sea, ya la calle es su casa, ¿no? De pronto están al frente de la iglesia. Acá los más hay algunas. Por eso. Acá la droga, la iglesia, no, todo. Después ves una población infantil que ciertamente tiene un lugar de cobijo, pero la calle es su casa todo el día. Porque mañana le van a tomar una foto de la noche acá cuando los que duermen acá y de repente le van a decir, oiga, de... Pero es que justamente el factor coadyuvante, ¿sabes cuál es el factor coadyuvante? Exigir, exigir que haya una política de Estado donde no solamente participe el Ejecutivo, sino participe el Poder Legislativo, participe el sistema de justicia. Porque la acta... Pero en concreto, ¿un albergue de repente? Es más, ya no llamamos albergue, Lo que se quiso hacer con el... No, no, porque, mira, lo que hay que ver... Con la Casa de Toros. Lo que hay que ver es que debe haber centros especializados para niños. O sea, la tendencia moderna es... Mira, todos los países del mundo siempre apuestan por su niñez. Y yo quisiera que todo el presupuesto o la mayoría del presupuesto del Estado se vaya ahí. ¿A los niños? Sí. Eso es mi mayor aspiración. Y que esto no trastoque gobiernos. O sea, que pase de gobierno a gobierno como una política de Estado que sea transversal, primero, y segundo, que se sobreponga a cualquier lineamiento de gobierno... ¿Usted es el dependor de los niños, entonces? De todos. ¿No lo del Congreso? No, yo creo que, este... Pasando, ¿no?, de la... del contexto de la pregunta, los niños son la mejor forma de invertir del Estado para ser una nueva sociedad. Yo no encuentro otro. Algunos dicen, no, pero ese es un mediano plazo, largo. plazo. Oiga usted, estamos hablando de vidas. Y si hablas de vidas, o sea, en esos cuatro niveles. El segundo, que vive en la calle pero que tiene donde dormir. El tercero, que tiene donde dormir, que tiene o papá o mamá, pero que en el día está abandonado porque simplemente también tienen que trabajar, tienen que alimentarse. Entonces, son poblaciones vulnerables. Y finalmente, aquellas personas, como que estamos hablando de personas de capacidades y habilidades diferentes, que su potencial no lo utiliza el Estado. Y es más, la ley que dice debe cumplirse con una cuota, ¿no? Con una cuota de participación en el sector público, no lo es. hay videntes que son profesionales, hay personas que, o sea, debilidades diferentes y que nosotros, justo en la conversación que ya tuvimos con Contraloría, vamos a empezar a hacer ya los operativos y las supervisiones para que se cumpla. ¿En dónde están notificados? ¿En los lugares al cumplimiento? Para ir cerrando, el tema ahí levantó una polvarera, ¿no? Lo que usted dijo, el tema de las deformidades, en fin, ¿no? Usted luego aclaró que es sobre el presupuesto, ¿no? Sí, ahí también hay que aclarar, ¿no? El juicio de valor, cuando me hacen la pregunta, del que me pregunta, resume una cosa, que en la defensoría todo está mal, ¿no? Entonces, yo no lo puedo, a su juicio de valor, decir si está bien o está mal, porque no me puedo hacer yo cargo de lo que él piensa. Es personal. Entonces, ¿qué le digo? Si hay deformidades, hay que corregirlas. Si hay libertinaje, hay que corregirlas. De su punto de vista, o sea, como quiere decir, si usted está en lo cierto, yo digo, si usted está en lo cierto, vamos a corregirlo, es el término más correcto. ¿Y su punto de vista, porque usted sabe que no? No, ya estoy acá. No, yo sí, pero, o sea, su punto de vista con el tema, digamos, de los derechos. Por eso, ya estoy acá, y yo les puedo decir que acá hay comunidades vulnerables, ¿no? Muchas, y a todas hay que protegerlas, ¿no? El hecho que una persona adopte una opción diferente no me permite a mí, en primer lugar, estigmatizarlos. No me corresponde discriminarlos. Y si alguien lo hace, hay que defenderlo. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, el tema de los derechos en la catedral, o de repente algún otro tipo de activismo? Se lo digo porque usted no va a poder quedar bien con todo el mundo, va a tener que tener una posición. No, no, eso es lo bueno. Es buena la pregunta porque también debo hacer señalamientos en torno a mi conducta. ¿Cuál es su propia opinión? Más allá del trabajo como defensor. Acá, en la defensoría, tenemos la obligación de defender a todo tipo de comunidades, preferentemente a las minoritarias, más allá de la opinión personal. Incluso del propio defensor. Incluso del propio defensor. O sea, eso hay que ser muy claro, si hay que decirlos. El lunes tengo una reunión además con la congresista Susel Paredes. Porque de este tema creo que ella conoce bastante. Claro. Y decirle que esta defensoría siempre va a estar al servicio y a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Ahora, ¿usted particularmente tiene una postura con la Unión Civil o con el... No, yo creo que la comunidad LGTBI ha ido trabajando exigiendo congistas en materia legal, en materia legislativa. Y es un tema de agenda que ellos tienen. ¿Y usted estaría a favor de eso? Yo no podría pronunciarme institucionalmente sobre ese tema salvo ver que si hay una ley que le pueda perjudicar, ¿no es cierto? tendríamos que hacer los señalamientos debidos, ¿no? Igual temas como el aborto, por ejemplo, tampoco pueden pronunciarse. Claro, o sea, mire usted, ya la legislación nacional prevé el aborto terapéutico y naturalmente siempre se preserva siempre se preserva la vida, la vida por encima de todo. Entonces, bajo ese contexto y al análisis de la exposición de motivos y el espíritu de la ley hay que ser coherentes. Nosotros hemos jurado por cumplir la constitución y la ley. Si a la ley así lo establece hay que respetarla y hacerla cumplir. Y además que los niños, ¿no? ¿Usted es pro vida o...? Y yo claro que soy pro vida. No sé a qué denominan pro vida, honestamente. Yo lo único que... Y está mal mi respuesta ahí, por ejemplo. ¿Cómo entiende usted pro vida? No, o sea, yo nunca me identifico ni como nada de eso. Soy una persona que busca el bien común, que prioriza el diálogo antes que el conflicto, que busca establecer los puntos de consenso para hacer que el Perú tenga un mejor porvenir. Y me siento triste cuando se desbordan ya los vasos comunicantes democráticos y vamos al tema de la violencia. Eso sí no me gusta porque cuando hay violencia hay heridos, hay muertos. A veces mi responsabilidad puede generar orfandad. Por ejemplo, yo no sé quién para calificar todos los muertos que han habido, pero deudos hay. ¿Y sabes? Ahí hay niños, ¿no? Y esos niños necesitan que alguien les abrace, que alguien les diga ¿sabe qué? Lo que te ha pasado yo no sé quién para juzgar. Pero tenme a mí para estar a tu lado. Entonces, hay veces eso no logramos ni en la misma familia. Claro. Entonces, esos son los grandes vacíos que hay. Para cerrar, el tema de la prensa. Usted ya ha dicho que ahora está en contra de la ley Moraza. ¿Usted participó un poco en este análisis en el comité? de la comisión, ¿no? Nosotros, nosotros como personal de servicio, como profesionales del departamento de comisiones, no hacemos leyes. Nosotros colaboramos con los congresistas en la discusión. ¿Qué insumos? De tal manera que hay un proyecto de ley, ese proyecto se pone a debate y un congresista dice, saca esto, ponle otro. Se plantean textos. El otro dice, no, yo quiero el otro, yo quiero el otro. Entonces, ya al final de todas las propuestas hay un resumen. En consolidación. Se pone al voto, pero un técnico o una persona como en este caso de los departamentos que es técnico, eminentemente técnico, ni siquiera soy asesor. Sí, pues, me correspondía asistir a la comisión, me correspondía hacer la redacción y yo no puedo escribir lo que a mí me da la gana. Yo no estoy investido de esa autoridad ni de la prerrogativa, para sacar la ley, ni siquiera para votar, sino que tengo que facilitar que los que están debatiendo lleguen a un acuerdo y ahí es lo que votan. Pero ¿cuál hubiera sido su voto de conciencia? ¿Cuál es su postura? No, no, no. En el lado individual, y al margen, porque imagínese usted yo haciendo prevalecer como trabajador lo que pienso, no sería lo correcto, ¿no? Pero sí ya en el lado personal, además que no es antiguo, cuando me tocó ser parlamentario hubo muchas críticas contra mi persona, muchas críticas contra el gobierno, y muchos de ellos muy ácidos, de veces salidos del contexto, como ahora también no ha pasado, O sea, yo respondo sobre las cosas, ¿no? Nunca me atreví a pedir modificaciones que conlleven mordazas, amenazas, 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 es masa, yo tuve tres oportunidades para hacer denuncias así claritas, ¿no? ¿Se acuerdan en caso en particular? Y no los he hecho ni los voy a hacer porque estoy en la labor pública. ¿Se acuerdan con quiénes eran? ¿Con qué periodistas? ¿Con qué medios? No, no, con medios no, no, con personas que habían tenido expresiones agraviantes, pero que... ¿Algunas que quieras recordar? No, no, ninguna, porque esos son capítulos cerrados en mi vida, pero naturalmente lo recuerdo porque han sido momentos difíciles, pero nunca me atreví, o sea, yo sí creo en la prensa libre irrestricta, ¿no? Porque Perolino no quería mucho, ¿no? Lo que sí me parece mal es cuando ya utilizando un medio de comunicación abierta, un medio de comunicación, adoptes una campaña con características muy horribles, ¿no? Entonces eso sí, o sea, cuando ya vas al terreno del vejamen de la persona como ser humano, eso no, 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 o sea, yo no participo con eso. Porque acá, en la gestión anterior se quiso plantear el adjunto para la libertad de expresión, un defensor de la prensa, yo recuerdo, no sé si usted de repente hay un documento ahí que... Ojalá, no sé si a nivel de adjuntía, pero por lo menos como un programa de fortalecimiento de medios de comunicación, sí, ¿por qué no? Porque por ejemplo en Provincia hay muchos casos en Lima también, pero digamos... Pero, o sea, hay abuso. Por eso. Mire, mire usted, hay abuso de poder contra los hombres de prensa, hay abuso de poder contra quienes hacen fiscalización, hay abuso de poder contra quienes hacen control... ¿Y usted cree que la prensa ha sido muy abusiva con su patrocinado Blavidice Ramón, o no? ¿Se le pasó la mano a la prensa? no quiero yo calificar eso porque creo las personas se asumen su defensa de la mejor manera, ¿no? Quizás, este, en lo personal pienso que es mejor que la prensa muchas veces tenga toda la libertad y que su propio sistema de control que es a través de un consejo nacional, de los que se agrupan en el consejo internacional, hagan sus propias evaluaciones. Yo pienso, sí, que debe haber un mecanismo de regulación interna que entre la prensa puede realizarse, ¿no? Que la interferencia del Estado en esos asuntos. No, no debe haber eso. No coincide con el plan de gobierno de sus amigos de Perugueres, digamos. Yo no sé hasta qué punto habrá estado eso, pero... ¿Hay propuestas de...? Habiéndolo, habiéndolo, habiéndolo que, este, a la luz, digamos, de lo que estamos viendo, yo sí, siempre basé mi vocación porque la prensa realiza una labor libre, independiente, es más, se fortalezca su trabajo. Porque hay varias propuestas de ley ahora que hablan de cuotas también, ¿no? De cambiar temas culturales, de contenido en los medios, ¿no? No sé si habéis incluso de Perulibre, hay un par de propuestas. Ah, sí, bueno, hay que respetar sus propuestas, pero nos desplazaremos como institución cuando algo de eso se haga ley, ¿no? O sea, mientras tanto, hay proyectos de toda la naturaleza y para todos los gustos. Así que hay que estar tranquilo. Claro, me queda claro que el candidato está preparado. Hay que estar tranquilo. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias por tu tiempo. A usted, Mariano. Gracias. Gracias. Gracias.